Pues vamos a explicar más o menos como podamos el sistema tecumentario Y pues somos Marte, María Fernanda, Irene, Nataniel y su servidora María Primero el sistema tecumentario Su función más lógica se puede decir es que es una barrera del mundo, del cuerpo Contra el mundo exterior, o sea nos protege de, por ejemplo, los valles ultravioletas Nos protege de los patógenos, nos protege de golpes, etc. También tiene una función homeostática, es decir que regula la temperatura del cuerpo Cuando hace calor hace que sudemos, entonces mediante como humectándonos Hace que se nos explique un poco el calor Y pues el frío nos lo explica por... Tenemos una capa, que ya después vamos a explicarla Es de pura grasa y hace que podamos guardar calor También tiene muchos receptores neuronales Entonces capta mucha información sensitiva, porque es el sentido del tacto Y secreta muchas cosas A veces son desechos que ya no necesitamos Pero también una puede ser para copular las hormonas También secreta las hormonas Bueno, podemos dividirlo en dos En la piel y sus derivados La piel es súper fácil, es la capa más... La capa vital es la epidermis Luego sigue la dermis y luego la hipodermis Y los derivados son los que casi todos salen del... Bueno, creo que de hecho todos salen de la dermis Es el pelo, las uñas, las rádulas Y pues en los vertebrados no maníferos, las estamas y las tramas La piel se puede dividir en dos En la piel fina, que es prácticamente la que nos rodea tú Y en la piel gruesa es la de las formas de las manos Y la de la planta de los pies La piel fina ¿Puedes ponerla así? Esta es piel gruesa ¿Por qué sabemos esto? Porque este estrato de queratina se llama estrato cone Y en la piel gruesa es súper, súper gruesa Bueno, sí, súper grande Y esa es la piel fina ¿Ven los rositos de hasta arriba? Ese es el estrato coneo Y si lo comparas es súper evidente que uno es más grueso y otro es más cerrado También otra cosa de la piel fina Es que los estratos están como, no revueltos Pero no se nota tanto la diferencia entre cada una La diferencia de la piel gruesa Se nota bastante plan También la piel fina No tiene un estrato extra Se supone que son cuatro estratos principales Y ahí ya no se puede hablar de eso Pero la piel gruesa Tiene un estrato más Que es el estrato lúcido Este de aquí Y como detalle La piel gruesa mide aproximadamente 5 milímetros Mientras que la piel delgada La piel fina Mide de entre 1 a 2 milímetros Y nada, es una foto a mucha distancia Para que se vea más o menos la piel gruesa Como es la capa Y la piel fina Donde prácticamente no tiene capa de estrato córdeno Y en esta foto tiene muy grande Pero eso lo vais a entender mejor a mí Bueno, la piel es la capa más apical De toda la piel Y pues está compuesto por un epitelio Clando estratificado, queratinizado Deriva del ectodermo Y la célula principal que va a estar En todas las capas Que las subdividen Es los queratinocitos Vale, a grandes rasgos es esto Lo que pasa es que ahora es un poco difícil de diferenciar Pero tiene una capa germinal o basal Que se diferencia del extracto espinoso Y del extracto granuloso de ahí arriba Este es el germinal, el granuloso Y arriba, perdón El espinoso y el granuloso Ahora a grandes rasgos Vale, la germinal es una capa de una sola célula Que está justo pegado a la lámina basal Se le llama germinal o basal Y es la hidera de una sola célula Que va recorriendo la lámina basal Tiene muchos queratinocitos Pero también células madre Que crean los queratinocitos Los queratocitos, como es nombre indica, queratina Están a lo largo de todo Y van teniendo diferentes funciones Van cambiando su función A lo largo de los estratos que van pasando Por ahora, lo más importante es que Aquí están las células madre Que se cargan de regenerar la piel Y van creando queratinocitos Para que vayan subiendo un poquito a poco Y, bueno, las formas de los queratinocitos aquí Son entre cúbicas y cilíndricas Tienen un aspecto más vasófilo Porque sus ribosomas Empiezan a crear esta queratina Y todavía está así Como pues empiezan a crearla Y se ve ese citoplasma más vasófilo Que la capa de arriba Que es la espinosa Aquí en esta foto, pues más o menos Más o menos, ¿no? Se ve En la otra yo creo que se va yendo mejor La capa germinal Pero vamos, que está como es una capita Basal, más oscura Bueno, en el estrato germinal Diferenciamos dos células Importantes Una es la célula de Merkel Que esta no la vamos a lograr ver Con lénicas histológicas normales Como la hematocilina de la cima Que vamos a usar Entonces no nos vamos a preocupar Por su identificación Pero tenemos que saber que están Y que son importantes Porque tienen unos gránulos Que se agregan Neuropéptidos Que van a tener conexión con las fibras nerviosas Y bueno, pues van a dar una de las funciones Que decía antes Mariana, ¿no? De la información de fuera Hacia el sistema nervioso Y bueno, pues Tienen un núcleo Lobulado Y citoplasma ramificado Y demás Que no he encontrado fotos No se podían ver Pero son importantes Por su función Luego están Los melancitos Que estos sí Los vamos a encontrar Y sí Los vamos a ver Y son estas celulitas De forma redondeada Con un citoplasma muy vasófilo Que son los que crean melanina Que es lo que le da Ese color a nuestra piel Y lo que nos protege De los rayos ultravioleta También es una función muy importante Entonces, pues Eso Más adelante Os voy a explicar las uniones De estos queratinocitos Que son por uniones de los bosomas Estos melanocitos Van a estar conectados Con los queratinocitos De la parte de arriba Os acordáis que el tenocito Es la célula principal De todo La epidermia, ¿vale? Estos melanocitos Están conectados Con los queratinocitos Pero no por uniones de los bosomas Y Se deberían de ver Como Se debería ver Como el citoplasma Se enreda De los queratinocitos Pero bueno Pues con Las zengas Estológicas Pero no se lo va a ver Con estas Pero sí Conoce melanina Vale Aquí más o menos Se pueden ver algunos A la hora de la identificación Pues se van a ver Como Como Unos núcleos Vasófilos Pequeños Rodeados Por No estoy contras Es como Que a la hora En el proceso histológico Como que se Deshidrató O algo así Se queda como un hueco Entonces se ve Este huequito blanco El acero ¿No? ¿Sí? No Muy bien Entonces Pues aquí En esta foto La lámina basal El estrato germinal Perdón Que va recorriendo Pues le pongo Un planocito Otro Va haciendo unos surcos Que luego no se implicará nada ¿Vale? Y aquí se puede ver otro Porque esto ya Es la de mis Y Pues esto Planocito Pero así Lo vamos a ver En el laboratorio Ahí ¿Cómo es? Bueno Bueno Esto es una foto Que no se ve Pero no se ve bien Pero es Es como un melanocito Que está creando Mucha melanina Y se va asociando Con los carácticos ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que Irene Sabiendo mencionado Que los melanocitos Tienen forma de límite Es porque van a crear Proyecciones En las áfricas Donde van a ir Distribuyendo Melanosomos En las áfricas Van a ser Como círculos Llamas de la melanina Que van a ser Este Ingenias Puedo decirlo Por todos los Keratinocitos Que van a estar alrededor Esa melanina Se va a colocar Como bien En el núcleo De cada keratinocito Y es lo que protege Nuestro ADN De la piel Y de los células De la adhesión Por eso se ve Como un gran círculo Que se va extendiendo Porque van saliendo A lo mismo Vale El extracto espinoso Vale Ahora Los keratinocitos Pues van subiendo Y se van viendo Un poco más grandes Aquí ya se ven Las uniones De lesmosomas Que son estas líneas blancas Que vamos viendo Por aquí ¿Sí se ve? Desde ahí Como unas líneas blancas Bueno no blancas Sino más claras Perdón Que van viendo Los keratinocitos Vale Pues este extracto Ya los Vamos a explicar Los keratinocitos Comienzan en el basal A crear keratina Y Conforme van subiendo Por el extracto espinoso Empiezan a aumentar El rosor De esa keratina Y las van juntando En lo que se llama Tonofilamentos Que cuanto más Tonofilamentos De keratina Se van juntando Se van juntando Forman las tonofibrillas ¿Vale? Eso lo vamos a ver Plasmado En el color de su citoplasma Que va a ser un poquito Más claro Un poquito más Que el extracto Germinal Que os acordáis Que era la línea Que está un poquito Más El citoplasma De los keratinocitos Está un poquito Más oscuro Es un poco más basófilo Aquí ya los keratinocitos Tienen el citoplasma Son un poquito más Clerminal Y esta es una foto Muy ideal De lo que se debería Esta foto La quería poner Porque de verdad Que es una foto De la piel lisa No se ve No se diferencia Nada O sea De todas las etapas De la epidermis Que sabemos que va Desde aquí La línea más alta Hasta arriba Se ve todo Difuminado Entonces pues era Una forma De ponernos Para que vienes Y a veces No suele nada Y tenéis que saber Lo que hay Dentro del estrato espinoso Encontramos La célula De Lagerheath Que tampoco La vamos a lograr ver Lo único Que vamos a lograr Ver bien En el laboratorio Son los melanocitos Que os he explicado De la lámina basal Perdón Del estrato germinal Y Los keratinocitos Por todos lados Bueno Estas células De Lagerheath Se crean En la médula espinal Y van pasando Por el torre Sandino Hasta la epidermis Y son las que Tienen Funciones Fagocíticas Que fagocitan Los Pues Cuerpos Externos Antígenos De eso Presionan antígenos Y fagocitan A los cuerpos externos Y luego van A parar Al sistema Linfático A los vangles Linfáticos Entonces Tienen funciones Antígenos En la piel Como no había Ninguna foto De las células De Lagerheath Porque no se ven bien Solo encontré Esta En la que más o menos Señala Hay tres Que se verían Un poquito Parecidas A los melanocitos Pero en el extracto Esquinoso Pero aún no Ah, claro Los melanocitos Si se ven Entonces lo importante Al extracto Esquinoso Es eso Las unidades De los homosomas Que si se ven bien Y Los queratinos Que ya están Empezando a crear Bastante queratina Vale El extracto Granuloso Es como Del grosor De una o dos Dos o tres Capas de células Y ya Los queratinos Están como Aplastados Se van aplastando Mediante Sube Mediante Que suben Y Pues Es Esta capita Se ve más oscurita Porque Tienen granulos De queratinoalina Y Este extracto Es importante Que todavía Tienen las noticias Porque es la gran diferencia Con el sistema Aquí todavía Tenemos Núcleos Y algunos Organes Pero se empiezan A formar Lleves Y algunas Proteínas Existen También producen Sustancias lipídicas Que es lo que hace Que crea una barrera Permeable de la piel Para no perder agua Y esta permeabilidad Y esta permeabilidad Y esta sustancia Hace que no pueda pasar Los nutrientes A las capas Apicales Que son La córnea Y en algunos casos La lúdida Y lo que hace Y lo que hace Es que se vayan Ya muriendo Sus queratino Porque ya no le llegan Los nutrientes Se van acumulando Como queratina Y forman Esas capas Grandes de queratina Que vemos Y eso El estrato Lúcido Todavía Aún Es el estrato Que le sigue Al granuloso Todavía aún Podemos ver Algún Que está vivo Pero Pues es la transición Al córneo Que el córneo Es ya El estrato Que está totalmente Caracinizado Y que están Todos muertos Aplanados Y sin ordenados De núcleos Y en la piel gruesa Como decía Mariana Se puede ver Este estrato Lúcido Y a lo mejor Algún queratinocito Por ahí perdido Que luego Que van a ir muriendo Y van a ir subiendo El estrato Al estrato Cornificado Donde ya Van a estar muertos Y se van a acumular Solo como queratina Un tema Importante Interesante Del estrato Cornel Es que conforme Van subiendo Las células Hasta llegar A la superficie El pH Se va Significando Mucho Y cuando llega Hasta arriba El pH Cuando se significa Activa un medicín Y este síndrome Empieza a romper Los desmosomas Que unían A nuestras células Por eso Se da la descargación Por así Se tiene una Aproximación De que una célula Tiene un cálculo Cada 47 días Que es todo Este proceso Y está programado Porque precisamente Cuando llega A la superficie De la piel Va a Crearse Este rompimiento De esos homens Y las células Van neces Para caer Por sí solas Obviamente Hay células Que caen Por fricción Pero naturalmente Es un ciclo Incasivo Una foto De los fotocomios Aquí también Se ven Este fotograma Los dos Igual Lo que pasa es que Está estando Nada Esta en realidad Debería de ir así Porque Este es el estero De cómo Que se puede Para la parte Más aplicable De la luz Y Bueno En general La dermis Es la Capa de tejido Que se encuentra De abajo La epidermis Mide Bastante más Que esta Y se encuentra Unida Con ella En una Zona Llamada Dermoepidérmica A su vez La dermis También se divide En dos zonas Dermo Papilar Y dermo Y dermoreticular En La dermopapilar Se encuentra Tejido Concutivo Denso Irregular Este Se encuentran Papilas Dérmicas Las papilas Dérmicas Son unas Las papilas Dérmicas Son unas Evaginaciones Que se pueden Que se proyectan Hacia la Hacia la epidermis Voy a ponerlo aquí Para que puedan apuntar Que se proyectan Hacia la epidermis También presenta Crestas epidérmicas Que son Invaginaciones De la epidermis Hacia la dermis Presenta Fibras de colágeno Tipo 1 Tipo 3 Y fibras de lastina Algunos Autores También También Dicen que presenta Fibras reticulares Pero eso Eso varía Dependiendo del autor Este Presenta Lo que son Fibroblastos Lo que son Macrófagos Y células plasmáticas Y estas Esta es un Tejido vascularizado Presenta Vasos sanguíneos Y presenta Corpúsculos De Meissner Que son Los encargados De la Recepción Tactil Ante impulsos Ahorita se van Que vamos a ver Cómo se miran Bueno La dermis papilar Como podemos ver Es esta capa De tejido Conjuntivo Denso Y regular En algunos Autores dicen Que es Laxon Que se puede ver La diferencia Entre el tejido Reticular Es bastante Más denso Porque las fibras De colágeno Comienzan a abundar Y las glásticas Comienzan a Bueno Querecer un poco Es bastante Más denso Es bastante Menos denso Que el que se Que tenemos abajo Otra característica Para reconocerlos Es que La papilar Presenta Muchos más células Fibrolastos Macrófagos Y plasmáticas Que lo que es La ventricular Que está acá abajo En En estas imágenes Tenemos Las evaginaciones Esto Epidermis Dermis Evaginaciones Hacia afuera Tenemos Son estas Evaginaciones Papilares Estos son Estos por Lo cual Le sirve su nombre A esto Le llaman Papilas Estas Evaginaciones O rebordes Y a su vez Cuando la dermis Como Así decir Intenta entrar Cuando la epidermis Intenta entrar En la dermis Se forman Estas Cresas A su vez Estos son Así se ven Los corpúsculos De Mesmer Y así se ve Un acercamiento A 500X La Dermis Reticular Esta si No Encontré Valencia En el autor Presenta Amplio Tejido Muy denso Irregular Es la que Se une Ya La que Entra En contacto Con la Epodermis Esta es La capa Que confiere Que confiere Elasticidad Y firmeza Al tejido De hecho Es la Capa Que se rompa Al momento De estirar La piel En caso De Fisicoculturistas La que Se puede Notar En las Estrías En el sistema Este Posee Mayor Como Ya les he Comentado Posee Mayor Cantidad De Fibras De Colágeno A Cuesta De Perder Fibras Elásticas Y Presenta Colágeno Tipo 1 Bueno Y como Detalle El Conjunto De Crestas Y De Papilas Son Las Que Forman Nuestras Huellas Dactilares Esos Pequeños Surcos Entonces Aquí se Alcanza A ver La Que Dermis Como ya Se Donde Esa Aquí Para Arriba Y Todo Esto Es La Dermis Podemos Se Alcanza A Apreciar Como Aquí Es Un Poquito Menos Venso Que Acá Esta Es La Dermis Papilar Tenemos Las Papilas Tenemos Las Invaginaciones Que Son Las Crestas Y Tejido Concutivo Denso Irregular Pero Un Poco Menos Denso Que Lo Que Tenemos Acá Abajo Y Son Mayor Abundancia De Colágeno No se Alcanza A Presar Mucho En La imagen Pero Aquí Se Tiene Más Cúmulo De Células Más Presencia Y Aquí Se Nota Bastante Más La densidad Que Tenemos En La Zona De La Dermis Reticular Muchísimas Más Fibras De Colágeno Que La Papila Bueno Vamos a Tener Dos Tipos De Glándulas Principal Las Glándulas De Glándulas Glándulas Van Estar Siempre Conectadas A Un Colículo Filoso De Van A Ser Un Brote De La Parte De La Vaya Más Exterior Del Colículo Van A Tener Una Tensión Muy Mía O Simulina Y Su Producto Se Colisebacio Es Estas Glándulas Son las que Le proporcionan La protección A Mi Pelo Y Junto Con El Pelo Van A Ser Un Glándulador Térmico De Todo El Órdeno Y Van A Tener Esas Dicciones Celulares Son Un De Glándulas De Que Pijan Esto Sería Parte Van A Tener Un Conduto Que Se Lama Conduto Colisebacio Que Este es el Conduto Colisebacio Que La 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 Y Esta Va a Ser La De Agú Va a Ser Un Determinante Para Vivir El Policulo Filoso Porque Tiene Partes Entonces De La Parte Del Conducto Polisebacio Para Arriba Hasta El Exterior Va A Ser El Fundíbulo Del Policinopiloso Este Pues Son Cérelas Tienen Cérelas Periféricas De Glándulas Son Exocrinas ¿Alcanzan la boca a pie? ¿Alcanzan ? Las Otras Glándulas Que Las Glándulas Se Van A De Dos La Que Tenemos En La Imagen Son Glándulas Un De Agú 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 Estas Glándulas Van A Tener Una Forma De Excripción Que Es Meró Agú Agú Es Hologrina Perdón La Célula Va a Subir A Poptosis Para Liberar Todo El Producto Pueden Ser Glándulas Agú De Líquidos Y Al Final Se Al Arriba Se Va a Extratar Y Va a Lígar Todo Su Contenido De Vídeo Que Va a Ser El Hulto Cerrase En En Caso De Las Red Van A Tener Una Excripción Que Va a Ser Holocrin Es Poco A Poco Van A Sontando Estos Cípulas Que Van A Hacer El Contenido Ya De Secreción Que Va a Ser Secreciones Un Poco Más Ínfina Bueno Si ¿Quienes? Holocrin Ah No Perdón Holocrin No Este Es Merocrin Sí Perdón Va a Tener Una Merocrina Estas Son Merocrinas Y Estas Estos Son Conductos Bueno Esta Esta Es Una Clánsula Sudolítica Sudolítica Las Clánsulas Sudolíticas Sergenas No Van Estar Asos Asos Estar A O Clánsula Estar De Las Formas Diferenciales Estar Ligado O No Está Ligado Pero Otra Diferencia Si se Dan Cuenta Es Estar Un Sorta ¿No? La que está pegada al películo es la apócrina. Volviendo al películo, pues los películas filosos van a ser las malas plásticas y de las que crece el pelo o el cabello. Van a ser constituidas con muchas divisiones, pero esta es la parte terminal. Esto de aquí va a ser una apócrina dérmica y todo esto como bolita se puede decir se llama polvo. Más en el ámbito del rumbo hay otra que tiene como bolita que se llama providencia folicular. En la providencia folicular vamos a tener células madre. Estas células madre van a aplicar aquí al rumbo y en el rumbo van a empezar a hacer su diferenciación. Si se lo muestran tenemos aquí este color más rosita y aquí un color más morado. El color de la que corresponde a la vaina titular externa, que es por donde van a viajar estas células madre que tenemos que encontrar en la protegerancia. Van a viajar hasta llegar a la zona del rumbo y ya en la zona del rumbo se va a diferenciar ya sea en la vaina de la ventricular interna o ya en el cabello. El pelo se va a dividir a su vez en médula, corteza y cutícula del pelo. La médula va a estar constituida de queratina blanda y la corteza va a estar constituida de queratina dura. Lo importante de la corteza es que es la corteza la que define el color del cabello, si va a ser algo demasiado. Mientras que la cutícula se va a observar, de hecho se han observado alguna vez en la fotografía del microscopio de Aras, de transmisión de barrio, se puede observar que el cabello está hecho como por escamas, esa es la cutícula. La cutícula está hecha de células que son planas, tienen que desaparecer escamosas y entonces le va a permitir al cabello la porosidad que va a tener. Y es la que lo va a proteger de daños de ultravioleta, de escalón. Ah, bueno, esta es la parte final del película, entonces no se va a ver, pero como les había mencionado, el película está dividido en cuatro partes. La parte inicial se va a llamar infundíbulo, que va a ser desde el polvo, que es el lujo de nuestra piel, hasta la primera entrada de la glándula sebácea. Un solo película puede tener varias glándulas sebáceas, pero en la imagen hay una donación de la dirección, que es el lujo de la glándula sebácea. La segunda parte se llama ismo, y es desde el final del infundíbulo, hasta el inicio del músculo liso, la condición del músculo liso. Resulta que en nuestra vagina auricular externa se va a inervar, bueno, no inervar, se va a colocar el músculo liso, es el cual, es el que nos va a causar la piel de gallina o que el pelo es peoré, y a su vez, en la vagina auricular externa, vamos a tener ya dos terminaciones nerviosas, que son las que van a, obviamente, a darle la orden al músculo liso contra eso. Realmente así se va a ver, como, con estas capas, toda la, todo el pelo, excepto con la auricular interna, porque esta se acaba un poquito abajo de la glándula, y ya le da paso a que la glándula sebácea dedica a todos juntos, sebácea, vale. Bueno, esta parte es el infundíbulo. El, la verdad es que está muy poco el aumento, pero creo que esta sería la glándula sebácea. A ver, no, claro. Sí, pero no es de la parte de abajo. Creo que ya la, ah, no, la parte de abajo. Bueno, está bien, la glándula. Ah, esta parte, si se vuelven, está mucho más gordita, es la que comenzamos como bulbo, y aquí se vuelve un poco más gordita, y ahí va a ser la prominencia contitulada. De la prominencia para abajo nada se conoce como sermente periódico, ¿verdad? Lo importante es el bulbo, que es donde van a estar las células madre, que les llaman células, bueno, matricelulares, que se llaman células matricienes, y son las que se van a empezar a dividir, ya sea para convertirse en células, es creatinosa, o para convertirse en células solar, la glándula, la glándula y la glándula y la glándula. Para markedcontinor también, y aunque continuamos, el bulbo es de amortizamos, y se van a Ordenón, como یہiere, lo que hacemos es este vídeo también lo que vive, que es la малándula. Como note, tienen la glándula bien hombres, el bulbo sería la tarde depers remain in a la вечera de alarma. Es importante recordar que las células artificiales, cuando hay un daño muy grave en la piel, generalmente estas células nada más se utilizan para generar y mantener las glándulas teráceas o para generar el cabello. Cuando hay un daño muy importante en la piel, estas células pueden hidratar para reconstruir la piel, porque al final de cuentas son células las glándulas suborificadas van a estar en todo el cuerpo, sin distinción, más que una excepción de por ejemplo en las áreas genitales y en ciertas partes se nos tratamos como sudor. Bueno, que es sudor como general, digamos así, porque el sudor nada más para regular temperaturas vamos a tener urea azul. Pero las glándulas o urea apócrinas van a tener las glándulas, lo que son las filas, algunas áreas genitales, que son las que tenemos, tienen secreciones con hormonas, bueno, no se consideran secreciones con hormonas. La sebácea, no, no, la sebácea, no, la sebácea, no, no, sino con vitaminas, no con hermosas. También vamos a tener, se basa, se basa, se basa. En las glándulas mamarias, vamos a tener estas glándulas y en los rectos que van a tener, pues ya diferentes consecuencias en sus secreciones. obviamente las que son del oído van a ser más ferosas y de las trámulas muy mal luego al final está la epidermis luego la dermis y después al final tenemos la hipodermis que también lo podemos llamar como tejido subcutáneo o panículo adiposo lo importante del hipodermis es que es un buen almacenamiento de brasa porque en realidad está casi hecho de puros adipositos involuculares es el que forma el contorno corporal que te da movilidad a la piel y es muy vascularizado y muy nervado aquí tenemos como un super zoom de una parte de una hipodermis y las células que más abundan son los adipositos involuculares que están aquí por todos lados hay fibroblastos también con estos de aquí porque no deja de ser el tejido conectivo y también podemos a veces encontrar macrófagos y a veces vemos los cerebrocitos que están adentro de los vasos sanguíneos está súper fácil es súper súper el hipodermis está súper fácil es nada más como ver grasa y pues si quieren como repasar la epidermis se le mide en 5 estratos el estrato córnea que es el de arriba este que se ve como toda la cara tiene así ¿sí? luego está el lúcido y pues bueno como está súper grande este como abarca todo pues no se ven muy bien los estratos pero pues está el lúcido luego el granuloso luego el el espinoso luego el basal o general ya luego tenemos la dermis la dermis la dermis capilar luego la reticular y al final tenemos la hipodermis bueno esto como dato curioso en los peces hay unas células que se encuentran en la hipodermis que se llaman células de alarma o en inglés club y son estas que vemos aquí arriba que se agregan como una sustancia de alarma para para sus depredadores no sé bien qué sustancia es no lo encontré no saben qué no saben qué es pero lo que hacen es repeler a sus depredadores o sea van a depredarle y ya o sea los pecillos como que sueltan eso y están justamente o sea esas secreciones van directamente al exterior o sea a ellos no les afecta para nada o sea no les hace nada van directamente al exterior las secreciones y tienen sustancias que repelen a los depredadores y hacen que sus depredadores funcionan todos los peces no algunos no es que no se sabe mucho hay que estudiar muchos pero eso y son importantes entonces se van a ver así como muy claritas con unos núcleos en los extremos vasófilos y muy claros con las secreciones que van a tener y redondeadas ¿vale? justo en los extremos más apicales de la epidemia ahora sí gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 gracias